¿Quién les ha hecho creer a los bolivianos de que son competencia para el peruano? ¿Cómo están amigos del futbolero? Yo soy Sosy Crema. Un resultado no significa que tu liga mediocre que el año pasado fue clausurada, que fue cancelada, disculpen, es mejor que la liga peruana. Tus estadios son una porquería. Tus futbolistas carecen de técnica alguna, son malos para este deporte. El boliviano no puede hacer más de dos dominadas con el balón. El boliviano tiene equipos tan paupérrimos que no son competencia para nadie en el llano, donde realmente se tiene que saber jugar al fútbol. Los bolivianos van al llano y se hacen la pichi. Hacen lo que hicieron contra Cristal, tirarse todo el rato porque no saben jugar al fútbol. Y no es una mentira, no estoy tratando de vender humo, señores. Dense cuenta, el fútbol boliviano tiene la altura que es un arma de doble filo para ellos. ¿Por qué? Porque lógicamente no hay mejora en su fútbol. El boliviano no se caracteriza por tener mucha técnica, velocidad o físico. El boliviano solamente juega y saca resultados en altura, aprovechándose de esa situación demográfica. Porque no hay una mejora, el fútbol boliviano no ha vuelto a un mundial, no ha hecho una buena Copa América, no hay mejora. La altura es algo que se debe eliminar, por lo menos lo más alto, como el estadio de Always Ray, que es una porquería. Y por el bien del propio fútbol boliviano, porque ustedes mismos se están engañando al no darse cuenta de que la altura también les juega en contra, porque nunca van a mejorar como fútbol a nivel nacional. Boliviano siempre va a estar por debajo del peruano. Eso es el futbolero, el sitio oficial del hincha.